¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya yo decía el otro día se dio el puntapié inicial, porque esto es algo de lo que se venía hablando hace tiempo, había que buscar soluciones, pero había que conformar esta mesa, la mesa del agua. Se hizo el lanzamiento en Uyun, están representados todos los sectores, ¿no? ¿Qué impresión le dejó ese momento, esa foto de decir, acá están todos los que de alguna manera están involucrados y van a estar involucrados y desde donde tienen que salir las soluciones? Bueno, primero una gran satisfacción por la convocatoria y es ratificar que era una idea que tenía una lógica de que hay muchas personas interesadas, muchos intervinientes, muchos interesados en la temática hídrica. Y siempre mi postura fue, y por lo que uno lee de otros lugares del mundo que tienen gestión de recursos hídricos y distritos de riego a lo largo del mundo, la sequía viene impactando por cambio climático, por distintas cuestiones en muchos lugares del mundo. La cantidad de población hace que la demanda de alimentos sea cada vez mayor y donde usamos el agua para riego, tenemos que afinar bien la puntería para hacer un buen uso. Y donde mejor resultado han tenido en la gestión de los recursos hídricos ha sido cuando ha habido una amplia participación. Así que bueno, la idea fue convocar a todos los actores para que vayamos consensuando criterios y estableciendo quizás la política, ojalá, la política hídrica a futuro. Tenemos que pensar también a largo plazo y fijarnos objetivos, también vamos a tratar la coyuntura seguramente en algún momento, pero tenemos que salir de la situación y para salir necesitamos gestionar de otra manera e involucrar a más personas. Y seguramente priorizar, estudiar obras alternativas, tecnologías y demás. Entonces bueno, la amplitud de la mesa va por ahí y bueno, básicamente una gran alegría por la asistencia de todos los interesados. Más allá de lo que se vaya a decidir, bueno, se va a comenzar a transitar todo este camino, pero hasta ahora digo, la idea predominante, por lo menos lo que nos llega a nosotros que estamos afuera, nosotros como medio, es de que impera aquella postura de decir, bueno, hay que tecnificarse, hay que ir hacia el riego por el goteo y todo eso para hacer más eficiente el uso del agua y todo lo demás. Yo tengo una duda particular, personal y que, bueno, usted es especialista en temas, seguramente me la va a adecuar. Por ejemplo, el riego por el goteo, que es muy eficiente, está probado en frutales, viñedos, todo ese tipo de cosas, pero el riego, por ejemplo, en siembras como trigo, avena, alfalfa, ¿va a funcionar también? ¿Se puede ser eficiente en ese sentido? Bueno, el riego por goteo no es el único, hay microaspersión, aspersión, pivote central, para distintas escalas productivas también, no hay una receta única, pero le puedo decir que acá cerca, en San Luis, en La Pampa, en Córdoba, usan el riego por goteo enterrado, las mangueras van, por ejemplo, un detalle, ¿no?, pero a 30 centímetros de profundidad y a 90 centímetros entre una manguera y otra, y se riega, como se hace siembra directa, puede ir el cereal sembrado a escasa superficie, a escasa profundidad, y se riega humedeciendo el suelo casi desde abajo, eso es una técnica, entonces, la agricultura está produciendo cereales, maíz, trigo, soja, dando en esas zonas riego complementario, porque tienen la suerte de tener más lluvia que nosotros, pero para aumentar la productividad de estas zonas semiáridas, tienen rendimientos de lo que sería más el núcleo de la pampa húmeda, una zona de San Luis que tiene 400 milímetros, produce a un nivel tan alto como el sur de Santa Fe con 800, 900 milímetros, entonces ese riego complementario le aumenta la productividad del campo, en nuestro caso, no podemos usarlo, hay una experiencia muy exitosa del sector tomatero de industria, que modificó todo su paquete tecnológico, entre participación de técnicos, bueno, fue un programa de Tomate 2000, no sé si lo han sentido nombrar, que tuvo un gran éxito, han ajustado un modelo tecnológico que les ha dado un salto de productividad muy grande, alta frecuencia de riego, hasta 4 o 5 veces por día, unos minutos, entonces la planta siempre está en perfecta condición, eso lo ha permitido el riego por goteo. Ingeniero, usted menciona, hay diversas alternativas, y lo llevo a esto porque sé que la idea es, bueno, definir por alguna de esas alternativas cuál es la más conveniente, ¿no? Digo, así a grosso modo porque seguramente es muy amplio el tema, ¿cuáles serían las ventajas, los pros y los contras de, por ejemplo, los distintos sistemas? Preciosalización, goteo, para tener en cuenta, digo, porque es lo que van a tirar en la mesa cuando empiecen a discutir, ¿no? Sí, quiero hacer una pequeña salvedad, no solo, ese es el enfoque intrafinca, ¿no es cierto? Intrafinca. Que son lo que se trabajará seguramente más desde el Ministerio de Producción, que es el que tiene el vínculo con los productores. Pero también hay otra parte en eficiencia en el manejo del agua que es la distribución por los canales. Claro. Nosotros ahora tenemos un sistema poco flexible, o sea, si entregamos, entregamos a todos por igual. No permite otro tipo de entrega al sistema como está planteado ahora. Aunque le entreguemos a un chacarero que quizás en coseche ya no necesita más, el sistema sigue entregando agua a todos por igual. Claro. Ese tipo de mejoras, por ejemplo, también los tenemos que apuntar cuando rediseñemos nuestra red de riego. La distribución por canales... Claro, porque por ejemplo, yo imagino ahora, alguien que tiene, no sé, 20 hectáreas, tiene una obra de riego porque tiene 20 hectáreas, ¿cierto? Eso no sé, ¿le va a seguir yendo las tengas sembradas o no? Claro. Y supongamos que este productor haya sido de ajo y ya levantó el ajo. Claro. Él lo necesita más en invierno. Entonces, cada uno tiene su cantidad de agua asignada, pero la puede, con un sistema más moderno de distribución, esa misma agua asignada la requiere en tiempos distintos a un productor de vid, a uno de olivo, a uno de tomate. Perfecto. Entonces, el sistema de distribución tiene que acompañar a que facilite la inversión interna del productor en su finca. O sea, tenemos que hacer complementario uno con otro. O sea, si no estamos obligando a construcciones de reservorios en cada una de las fincas que encarecen la inversión del productor en su propia finca. Claro, claro. Bueno, y para esto, me decía, se ha hecho una división dentro de lo que es la mesa. Por un lado están, digamos, la gente, los especialistas, los que se van a ocupar de todo esto, lo tecnológico y todo lo demás, de hacer estas innovaciones. Y por el otro lado, la gente que trabaja directamente con el productor. En algún momento seguramente se juntarán, tenemos pensado que se van a juntar y habrán exposiciones, habrán demandas desde un sector al otro para que nos cuenten qué alternativas podemos analizar. Y bueno, va a ser de intercambio fluido. Todas estas mesas están pensadas, como fue en algún momento el Acuerdo San Juan, una mesa redonda en que todos puedan hacer un aporte, recibir información del que está enfrente y podamos poner en común todos los temas que queremos avanzar. Y esa primera reunión ya está prevista ahora muy cerca, ¿no? Queremos tratar de confirmarlo para la semana que viene. Esperamos que no pase la semana que viene la primera reunión para iniciar el trabajo y el diálogo. Bueno, para esto se van a necesitar recursos económicos, fundamentalmente, seguramente, para ir atendiendo a la demanda. Bueno, acá hay que elegimos este camino y comenzamos a trabajar para esto, pero bueno, se necesita la otra parte, ¿no? Me decía el Ministro de la Producción, Ariel Lucero, que tenía encaminadas muy buenas gestiones para conseguir fondos para eso, ¿no? Estamos, cada Ministerio, tanto el Ministerio de Obras como el Ministerio de Producción, vienen avanzando en distintas líneas. Porque, por ejemplo, algunas líneas estarán más enfocadas en la ayuda a que el productor incorpore estas tecnologías. Y otras son las obras de infraestructura que necesitamos para mejorar y modernizar los sistemas de distribución de agua en la provincia. Entonces, estamos hablando de esfuerzos financieros importantes y, por lo tanto, necesitamos ayuda de instituciones como, por ejemplo, el CFI, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento. Entonces, vamos a probar por todos lados y las líneas que mejor se adapten a nuestras necesidades, por ahí encararemos el pedido de fondos y la presentación de proyectos y demás. ¿Puede darse de que al final del camino, cuando ya se vaya llegando a soluciones, decir, bueno, optamos por este camino, sea una mezcla de elegir sistemas de riego? ¿O solamente se va a optar por uno solo para encaminarlo mejor? No, a ver, cada finca tiene una realidad distinta y esas particularidades las analizará el productor con su asesor técnico. No podemos diagramar un sistema para el interno de la finca que sea común a la gran mayoría. Habrán lugares que se parecerán, una finca una al lado de la otra, con un régimen de entrega de agua y un tipo de suelo y una salinidad y demás, y un tipo de cultivo puede tener algo en común, pero en general los que definen modelo y diseño de los riegos siempre han sido el dueño de la finca. Claro, claro. Bueno, en ese sentido, ingeniero, digo, usted me explicaba, hablábamos el otro día, hay que ver si vamos a poner más el foco en las aguas subterráneas, en las aguas superficiales, hay que definir también eso, ¿no? Bueno. Por las limitaciones que hay. Exacto. La cuenca, el recurso hídrico es uno. El agua subterránea está porque en algún momento el río San Juan, hablando de la cuenca subterránea del Valle de Tulum, porque el río San Juan en algún momento trajo excedentes que se infiltraron y recargaron las cuencas, el agua subterránea. Ahora, por la coyuntura, estamos enfocados en aumentar la oferta de agua a los canales mediante bombas, mediante pozos de agua subterránea. Pero tampoco puede ser la solución definitiva, porque ese recurso no es infinito. También pensamos que los diques teníamos reservas suficientes y la realidad nos mostró que también tienen un límite cuando el río se comporta de una manera distinta. Entonces, tenemos que usar ahora el agua, pero no podemos quedarnos con que es el agua subterránea la única solución. Y tenemos que discutir en esta mesa cómo vamos a querer manejar los caudales que vengan cuando venga un buen año. Cómo se va a usar, vamos a llenar los diques, vamos a dejar algo para la agua subterránea, cuánto, cómo. Todo esto es lo que tenemos que definir para que sea política para el futuro, para el gobierno que le toque venir de aquí en adelante, tenga las bases discutidas y consensuadas entre todos los actores, que es académicos y demás, que es lo que nos sirve para tener un sistema sustentable. No podemos tener sistemas que de pronto no puedan sostener una entrega y se vean productores afectados. Tenemos que tener un sistema lo más estable posible y lo más virtuoso, que mientras más ahorremos, más alimentos podamos producir en el resto de las tierras cultivables de la provincia. Imagino que va a tener una gran incidencia, digo, no, se me ocurre, desde lo tecnológico, ciencia y tecnología, las universidades. Exacto. A ver, venimos trabajando con muchas de estas instituciones, hay convenios y estudios en marcha a través del Instituto Nacional del Agua, el Centro Regional de Aguas Subterráneas, con las universidades y sus distintos institutos, que también vienen aportando, pero ciencia y técnica con la creación de un centro interinstitucional del agua en el que está el INTA, el INA y la CONAE, la Comisión Nacional de Aeroespaciales, con las imágenes satelitales para poder usar esa información. El INTA también tiene convenios, o sea, no hay una persona que tenga todo el panorama. Ese panorama lo tenemos que construir entre todos los que pueden aportar ahí. ¿Hay quienes afirman de que se ha demorado un poco esto de la conformación de la mesa? Bueno, ya estás conformada, o sea, se logró. Y ahora, más allá de eso, ingeniero, más allá de lo que surja, porque usted acaba de decirlo, esto no es un, nadie tiene la visión completa, una vez que tengamos toda esa visión y vayamos viendo qué camino se pueden seguir y hacia dónde vamos y logremos ese consenso. Digo, su visión particular, ¿cuál es en este momento? Si usted me tiene que decir, bueno, yo me inclinaría por esta postura, por esta alternativa. A ver, el modelo tecnológico puntual no lo tengo definido, pero sí quisiera que tengamos un sistema de canales que entreguen de manera más racional, más sistemas como se ven en otros países que pueden entregar según la demanda del productor. Tiene ese productor, tiene un derecho asignado, pero a su vez tiene un cultivo con requerimientos distintos al vecino que tiene otro cultivo. Y ahora no podemos entregarlo. Entonces, si entregamos un canal y a todos por igual, no es la manera más eficiente. O sea, no es solo que se infiltre y no llegue al productor, sino que está llegando a una época que no lo necesita, entonces eso tampoco es eficiente. Yo estoy enfocado en encontrar, y con la ayuda de todos los técnicos que puedan aportar, ese sistema. Un sistema que nos permita ser más eficientes en las entregas por demanda del productor. ¿Es posible una solución? Sí, hay distintos modelos, hay en Australia, en España, en muchos países hay experiencias muy interesantes que se adaptan a la realidad de cada uno. Entonces, tendremos que ajustar algunos de esos modelos a nuestra realidad. Tendremos que definir cuál es el que mejor se adapta y qué ajustes tenemos que hacerle para poder aprovechar. ¿Cuál es el anhelo? Esto uno proyecta y después se puede dar o no, van apareciendo dificultades, circunstancias y cuestiones. ¿Cuál sería el anhelo suyo para cuándo ya comenzamos y ya tenemos la solución definitiva? Bueno, yo creo que la solución definitiva va a llevar tiempo porque es un problema complejo. Claro, un problema complejo y el ideal requiere mucha infraestructura, mucha inversión. Entonces, tenemos que armar un programa quizás para no empacharnos de golpes y que vaya siendo viable y que se vayan viendo resultados. Entonces, también, esa progresión de avances, ¿cómo la vamos diseñando? Para encontrar respuestas rápidamente. La idea es que tengamos, porque un proyecto para poder ir a pedir plata tiene que estar el proyecto, tiene que tener algo más de información cargada para decir, concretamente, esto es lo que queremos. Entonces, el desafío es, si fuera por el gobernador, quiere mañana tener un proyecto, pero todos sabemos, y él también lo sabe, que tenemos que definir bien ese modelo tecnológico para poder avanzar. Esperemos ser lo suficientemente ágiles para obtener pronto las primeras respuestas. Un par de años, más o menos. Para las de gran infraestructura, sí, pero queremos ver si antes podemos encontrar esos pasos graduales para ir mejorando algunos sectores, porque también hay sectores de la provincia o del valle que tienen más dificultades que otros, por el diseño de canales, por la realidad que tenemos, porque están alejados y demás. Entonces, bueno, también tenemos que ver cómo hacemos esos enfoques parciales y esos avances para que estos productores vayan recibiendo algún tipo de respuesta. Ingeniero, hay tanto para hablar, ¿no? Es tan profundo el tema, es tan amplia la problemática, que bueno, necesitaremos más tiempo, ¿no? Pero ha sido muy valioso el aporte porque lo que queremos, digamos, es ir llevando claridad a la gente, al productor, al que está involucrado, al que no lo está, porque esto genera, es transversal, nos afecta a todos en la provincia, ¿no? Así que le agradezco muchísimo por... Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Y bueno, y lo vamos a comprometer para que conforme vaya avanzando todo esto, nos visite y nos cuente, porque además hay que defendirlo, hay que hacerlo conocer, ¿no? Exacto, sí, sí, necesitamos eso, que la comunidad conozca por dónde vamos. La Mesa del Agua también va a tener la posibilidad de hacer aportes por la red, que ya se difundirá para que, más allá de que no estén adentro de alguna institución de las que van a participar, el aporte ciudadano por alguna casilla de correo pueda acercar su propuesta, sus opiniones y demás. Qué bueno, qué bueno. Gracias Ingeniero por la visita, ¿eh? Gracias a ustedes. El ingeniero Ramiro Cascón, secretario del Agua, bueno, hablando de la crisis económica, de esto que se viene, porque vamos a empezar a tener ya respuestas desde la mesa del agua que se ha conformado, seguramente, él lo anticipaba, la primera reunión va a ser pronto y después seguramente se van a ir sucediendo algunas para ir dando ya los primeros pasos por etapas, como lo dijo él, hasta llegar a consensuar una solución definitiva a la crisis hídrica en San Juan. Tenemos que ir a una pausa, avisos comerciales y ya estamos de vuelta en el día de hoy.